Muy buenas tardes mis tres amigos, hoy tengo el privilegio y la oportunidad de presentarles a la doctora Francesca Ferrero. La doctora Francesca Ferrero posee un impresionante currículum en nutrición para el deporte y medicina integral desarrollado a lo largo de muchos años de estudio, práctica médica y experiencia personal. Con un título en Ciencias Médicas por la Universidad Católica de Santiago en Guayaquil, en Ecuador, la visión integral para el bienestar de la doctora Francesca incluye prevención, nutrición adecuada, estilo saludable, así como la misión de ayudar a las personas a equilibrar cuerpo, mente y espíritu. La doctora Francesca ha puesto su visión y experiencia al servicio no solo de las personas, también de organizaciones deportivas. Con perfecto español e inglés, la doctora Ferrero destaca por su liderazgo, ética y concepto integral para el bienestar. Ahora pasamos el tiempo a la doctora Francesca Ferrero para que nos dé información sobre la promoción de este mes. Hola, hola a toda esa gente linda de Latinoamérica, de Centroamérica. Yo soy la doctora Francesca Ferrero, parte del Consejo Científico de SRI y es para mí un placer y un honor poder estar esta noche nuevamente con ustedes, trayendo un poquito de conocimiento de todos estos, nuestros líderes, todos ustedes son hambrientos de conocimiento, de cómo aplicar los productos a la vida diaria y por eso he decidido hacer este webinario, un webinario especial de bienestar, continuando con el webinario anterior que hablábamos justamente de todas esas propuestas de año nuevo. Muchos de ustedes, no sé si sepan, yo comencé un régimen para la academia el 1 de febrero, que me ha costado mucho, y bueno, quería dar un poquito de nutrición, hablar un poquito de estilo de vida saludable y un poco de temas que hoy por hoy se toman en la nutrición. Así que vamos a empezar en esta noche con mucho, mucho conocimiento para que puedan ustedes aplicarlo y duplicarlo en su día a día. Recordando todas las personas que estamos acá, somos parte del Consejo Científico, el Dr. Tom, el Dr. Sujas, nuestro dermatólogo, el Dr. Raya, y bueno, yo, médico general, convención en nutrición deportiva y general, representando no solamente a Latinoamérica y Centroamérica, sino también a las mujeres, un poquito de, para balancear ahí en esta gama de doctores, estar un poquito balanceadas también la parte femenina. Y bueno, hablábamos muy, nos hemos enfatizado en lo que Sri realmente representa y en su filosofía. Recordemos de que Sri, ¿verdad?, su base es un equilibrio, un equilibrio entre alma, cuerpo y espíritu, en siempre que seamos la mejor versión de nosotros mismos, y es por eso que en este año nuevo, decimos, bueno, año nuevo, muchas cosas nuevas. Y por qué no, por tomar una prioridad, dedicarnos a, enfocarnos en nuestra dieta, ¿verdad? ¿Quién no quiere limpiarse, desintoxicarse? ¿Quién no quiere empezar un año nuevo llenos de energía? Entonces tenemos que realmente preparar nuestro cuerpo también para poder alcanzar todas esas metas que nos hemos propuesto a inicio de año. Eso es lo que hacen los productos de Sri. Nos dan estas herramientas, nos ayudan y nos facilitan a poder alcanzar nuestros propósitos y llegar a nuestro máximo potencial. Como les mencionaba anteriormente, el estilo de vida Sri es un estilo de vida, más que nada para mí, de conciencia, del estar consciente. Porque hay muchas cosas que en el día a día nos olvidamos y simplemente lo damos por hecho, ¿no? Pero la vida es etrea de hoy, el estrés cotidiano, la tecnología, nos obliga y nos impulsa, aparte de la ciencia, lo que hemos logrado reconocer hoy por hoy, usando ya, digamos, conocimiento ancestral, con lo que actualmente se conoce por la ciencia moderna, a aceptar de que existe un balance que debe respetarse. De que si nosotros no nutrimos nuestro cuerpo, nosotros no vamos a poder evitar enfermarnos. Y es por eso que Sri apoya ese estilo de vida, un estilo de vida activo, equilibrado y consciente, donde tienes que ejercitar también tu espíritu, ejercitar también tu mente, ejercitar tu cuerpo y donde lo que no se mueve se estanca. ¿Qué da entonces Sri para ti? Te da opciones saludables de hábitos comunes, mejora los productos rutinarios que tú tienes en el mercado, haciéndolos excelentes y únicos, y te brinda la mejor tecnología con los mejores ingredientes de la naturaleza. Siempre tenemos que tener que nuestro, el bienestar va a ser nuestra meta máxima, porque la energía que tú tienes y que tú le pones a la vida va a perseguir la intención que tú tienes también. Es importante que nosotros pensemos, ¿verdad? Y hagamos un poquito de introspección y que siente tu cuerpo para curar tu mente. Recordemos, y esto es algo que a mí como médico alópata, es decir, médico tradicional, me costó mucho entender, y no fue sola hasta que experimenté justamente una enfermedad muy, 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 muy dolorosa y profunda, donde yo pude entender de que los bagajes, digamos, las maletas del alma, las heridas del alma, el resentimiento, el rencor, cosas emocionales que también se enraizan en nuestra mente, van a luego desencadenarse a problemas físicos. El cerebro, digamos, si hablamos científicamente, es el órgano, digamos, más importante del cuerpo, gobierna y controla todo el resto de los sistemas. Si la mente no está bien, ¿cómo el cuerpo va a estar bien? Son muchos factores que van a hacer que nosotros no estemos en bienestar, pero les doy ciertos así tips y ciertos puntos claves que a mí me ayudaron mucho como profesional y también como persona. Hábitos positivos. Siempre, y hoy por hoy dicen, la gente tóxica, hay que alejarse de la toxicidad de la gente. Y sí, nosotros a veces somos muy tóxicos. Pero, ¿cómo podemos cambiar? Primero, día a día, enfocándonos, también entendamos de que los hábitos se van a generar, pero se generan con la constancia. Los hábitos, uno a veces ya hoy por hoy no se acuerda, ¿no? A veces los malos hábitos que uno por años ha venido acarreando y cuesta romper esos malos hábitos. Pero los hábitos que tú sigas o no sigas van a definir el éxito o el fracaso de tu vida. Es por eso que vivamos un día a la vez, pongamos metas reales, intenciones que nosotros podamos lograr y alcanzar para que no nos frustremos. Hablando de metas de dieta, ¿verdad? Y aquí voy a tocar un poquito el tema de dieta, porque la gente cree que dieta es no comer, ¿verdad? Y en la parte de nutrición realmente no significa que es no comer. Comer bien, ¿verdad? Nutrir nuestro cuerpo, esa tiene que ser nuestra prioridad. Pero cuando hablamos ya simplemente de mejorar nuestra condición, de si estamos un poquito subidos de peso, bajar el peso corporal, necesitamos que hay diferentes tipos de dieta, de que hay diferentes tiempos para alcanzar estas metas, de que hay diferentes tiempos y tipos de ejercicio, no todo ejercicio es para todo el mundo, que debemos enfocarnos en una alimentación inteligente, esas dietas yo-yo, dietas de 3 días, de bajar, bajar de peso muy rápido porque quiero entrar en el vestido. Realmente uno daña el metabolismo de una manera muy severa. Lo que producen es una deshidratación, una pérdida de músculo, más no es una pérdida de grasa corporal verdadera. Tenemos que también parte de nuestras metas puede ser no necesariamente perder peso, sino aprender a comer bien. También puede ser desintoxicarse, empezamos el año, no quiero perder peso, pero quiero limpiar mi cuerpo. Tenemos hábitos de limpiar nuestro carro, de cambiarle los filtros del aceite a nuestro vehículo, pero ¿cuántas veces al año usted limpia su hígado? ¿Cuántas veces al año usted limpia su colon? ¿Usted se desintoxica? O sea, no todas las personas tenemos cultura justamente de hacer ayunos y limpiezas de jugos, desintoxicaciones profundas para poder poner a nuestro cuerpo en el mejor estado. Otras personas netamente quieren bajar medidas, bajar peso, bajar índice IMC, que tiene que ver con la masa corporal en general. Hay gente que quiere bajar grasa. Entonces primero tiene que definir para qué usted va a hacer estos cambios en su alimentación o cuál es la meta que usted quiere alcanzar en este año. Y luego, ¿cómo alcanzamos las metas? Como les hablaba anteriormente, cambiando los hábitos. Cada vez que usted fracasa, volverse a levantar, pensar que es un día a la vez, poner metas realistas y aniquilar las excusas. Porque siempre usted va a tener, al igual que todo en la vida, va a tener una opción. Va a tener el sí o va a tener el no. Hay personas que les toma mucho tiempo cambiar los hábitos y se dan con la misma piedra, se dan con la misma piedra hasta que lo logran superar. Y hay personas que lo hacen más fácilmente. Entonces no se preocupe. Usted simplemente luche por sus metas hasta que usted las alcance. Y no importa cuántas veces fracase, vuelva a intentarlo. Estir la vida sano. Tú te vas a ver y te sientes de la mejor manera posible. Pero por dentro y por fuera. A veces nos enfocamos netamente por nuestro exterior y no por nuestro interior. Somos lo que hacemos, lo que decimos, ¿verdad? Pero usted quiere realmente estar sano. ¿Por qué debe cuidarse? ¿Por qué entonces tiene que mejorar su alimentación? Si usted se preocupa por su apariencia, tanto, ¿verdad? Que se cuida, se maquilla, se pone guapo. ¿Por qué no invertir tiempo y dinero en lo que nos alimentamos? O sea, en cómo nos alimentamos. Miren, yo realmente esta parte, digamos, como médico también me costó mucho entender hasta que empecé a trabajar en nutrición deportiva y empecé a estudiar la alimentación y la fisiología del deporte. Y ahí entendí que realmente la alimentación es el pilar de la salud. Imagínense, Hipócrates, hace muchísimos años, él decía que el padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, pero que no cabía la duda de que la madre de la enfermedad era la mala dieta. Tan simple como eso. Una buena alimentación va a garantizar una buena salud. Entonces, ¿por qué no invertir en ella? ¿Cuáles son las generalidades de una óptima nutrición? Comer bien, muy aparte de crear hábitos saludables, comer de una manera inteligente, tomar buenas decisiones entre comida procesada y llena de hidratos de carbono huecos, a comer verduras, frutas y vegetales o buenos carbohidratos. Muy aparte de eso, también tiene que ver la hidratación que usted tiene, el tipo de dieta que usted va a hacer, porque no todas las dietas son para todo el mundo. También podemos, hoy por hoy, conocemos los antioxidantes y los superalimentos. Voy a dar un poquito de tips de cada una de estas partes para que usted pueda conocer de qué manera, simplemente al hacer opciones inteligentes en los alimentos que consume, usted puede garantizar tener una nutrición lo más óptima posible para mejorar, tener un bienestar, digamos, integral en la parte física. ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿Cuál va a ser tu objetivo? Pero igual así, como hablaba justamente en la parte, tocamos un tema una vez sobre el medio ambiente y la erosión, recordemos de que, ¿por qué no? Porque el clima no sea caliente, usted no se deshidrata, ya que el clima seco produce al revés, produce más deshidratación y el frío también hace lo mismo. Entonces, debemos siempre hidratarnos, debemos tomar mucha agua, ¿verdad? Y lo que bebes es importante, porque muchas veces tomamos jugos muy azucarados, los jugos por venir de la fruta también tienen una carga de fructosa muy elevada. Entonces, no confundir lo que es agua de lo que son bebidas hidratantes o azúcar, ¿verdad? Tenemos que tener en claro que por lo menos necesito de dos, de tres litros de agua, agua pura, el resto simplemente viene por los jugos, las frutas o los alimentos que consumimos. Y hablando de hidratación, ¿verdad? Tenemos a Axel. Realmente, a mí me encanta Axel porque te impulsa, es una mezcla perfecta, instantánea, refrescante, que te da un impulso, digamos, te lleva a lograr justamente tus objetivos y más que nada sacia tu sed. Para esas personas que se encuentran, que tienen una vida activa o las que vamos a empezar ahora a tener ya nuestra rutina de ejercicio, ¿qué mejor manera de hidratarse y de también tener ese impulso extra en tu entrenamiento que el Axel? La fórmula de Axel es perfecta para el entrenamiento, ya que parte de su composición hace de que la energía, bueno, el azúcar que está compuesto, se absorba de una manera lenta, ¿verdad? Y tu cuerpo va a tener energía por más tiempo. Es decir, el entrenamiento, cuando usted está entrenando, va a haber una liberación de poco a poco de la energía. Esto es dado a la fórmula de la composición, donde parte de los ingredientes son absorbidos en la parte intestinal, no se absorben inmediatamente, sino que, digamos, de poco en poco, garantizando que usted vaya a tener también esos nutrientes necesarios en el momento de su entrenamiento. Por eso lo hace perfecto, que usted antes de entrenar, en una botella diluya un sobrecito de Axel, puede ser una botella de un litro, e ir tomando sorbos durante el entrenamiento. O si usted prefiere, puede consumir totalmente en un vaso, ¿verdad?, antes de entrenar, sin ningún problema. Bueno, respalda un estilo saludable con Axel. Y Axel es un producto multifacético. ¿Qué va a permitir que tú sustituyas? Lo que hablábamos, refrigerios altos en calorías y pocos saludables. Recordemos que Axel tiene solamente, tiene pocas calorías y pocos hidratos de carbono. No es alto en azúcar. Solamente tiene 4 gramos por presentación. Entonces, reemplaza las bebidas deportivas altas en azúcar y todos esos jugos, refrescos, carbonatados, poco saludables. ¿Qué es lo más importante? Que lo puedes disfrutar con agua fría o caliente y inmediatamente, en 30 segundos, lo puedes consumir. Ahí, por ahí, justamente hablando el otro día, me decían, ¡ay, me gusta frío y me gusta caliente! Que caliente le gustaban porque les parecía más dulce, más rico. La verdad, yo lo tomo el ambiente. Me parece, para días como estos, donde tengo mucho trabajo y tengo que dar lo mejor de mí, me Axel es mi mejor compañero. Y bueno, aquí un tip para lo que hablamos que dentro de estas metas de nutrición y de dieta tenían el quemar grasa. Existen muchos tips, podremos hablar un webinario simplemente de fat burning o quema de grasa corporal, pero esos son tips específicos. Primero que nada, se ha comprobado por estudios de que lo mejor es hacer ejercicio en las mañanas. No significa que si usted hace ejercicio en la noche, no lo beneficia. Pero si usted quiere sacarle el máximo potencial, el beneficio a su ejercicio, su rutina, trate de hacer ejercicio en las mañanas. Así como dice nuestro amadísimo y queridísimo AK, que se levanta a las 4 de la mañana, realmente yo lo admiro porque este señor sí es 24-7. Creo que por eso, qué mejor aporte de Street, ¿verdad? Tenemos esos ejemplos de líderes espectaculares donde nos demuestran que todo es posible. Yo me levanto a las 5.50 a atender a mis hijos, pero no podría levantarme a estar ejercicio tan temprano. Pero miren, cómo hay gente que puede levantar y que empiece su día muy, muy temprano y garantiza la quema de grasa. También tenemos los ejercicios cortos de mediana o alta intensidad con pausas. Estos ejercicios pueden ser con pesas o sin pesas, pero lo que hacemos es oxigenar mucho nuestros músculos y cuando oxigenamos nuestros músculos y hacemos, digamos, muchas repeticiones de bajo impacto, de bajo peso, hablo promedio dependiendo de hombres, mujeres, yo qué sé, de 10, 15 libras, eso va a hacer que tengamos, que haya más fosforilación en la parte muscular y quemamos la grasa superficial donde están los músculos a trabajar. Es por eso que mucha gente tiene temor cuando hacen pesas, dicen que para quemar grasa es únicamente el ejercicio cardiovascular, pero no es cierto. También el ejercicio de las pesas ayudan a quemar la grasa y no necesariamente nos vamos a hacer más gorditos por usar pesas. El problema es cuando no hacemos una buena dieta y no hacemos una buena rutina con buenas repeticiones, donde sí se genera crecimiento muscular sin reducir el tejido de hiposo superficial. Otra manera también es hacer 20 minutos de alto impacto, ¿verdad?, con reposos o pausas posteriores. Esto más que nada cuando estamos haciendo cardiovascular, cuando estamos, por ejemplo, en la elíptica o estamos en la caminadora, podemos subir nuestros nativos cardíacos sin pasarnos porque ya llega un momento en que si está muy elevada nuestra frecuencia cardíaca, pasamos la parte de quema de grasa, pero podemos hacer unos 20 minutos de alto impacto y luego bajar, o podemos hacer 5 minutos de alto impacto corriendo al máximo, luego frenamos 10 minutos, luego hacemos 5 minutos más, por un promedio de 45 minutos y esto va a garantizar también una buena quema de grasa. Consumir más proteínas, consumir alimentos de bajo índice glicémico, que es el índice glicémico, cada fruta, cada producto de alimento, eleva el azúcar de nuestro cuerpo y el consumir alimentos que no lo eleven van a permitir a nuestro cuerpo quemar más grasa. Es importante no consumir carbohidratos simples sin proteína. Esto de aquí es una, digamos era un mito, que la proteína no debería de ser consumida sola, más que nada en dietas paleolíticas o dietas de proteína, y si usted consume la proteína sola, no quema grasa. Si usted consume la proteína con un poco de carbohidrato, siempre puede ser una ensalada, va a asegurar que usted queme la grasa sin problema. Bueno, ok, les voy a hablar un poquito de dos cosas. Primero, justamente como les decía, el tipo de dieta que cada persona va a hacer va a variar. Y hoy por hoy esta dieta paleolítica está muy, muy, muy en boga. Y quería mencionar dos cosas. Como les decía, la nutrición más que nada es entender qué significa, ¿verdad? Para tener una salud óptima, usted debe tener una dieta equilibrada, sin importar cuál dieta sea. Usted debe hacer algo de ejercicio. Y tiene que consumir suplementos, también tener, corregir las carencias nutricionales por medio de los suplementos. Y más que nada, tener en cuenta de que la dieta sana va a ser una dieta, sin importar la que usted escoja, que tenga niveles óptimos de nutrientes para que usted mantenga su organismo y también para que lo regenere. Y hacemos un equilibrio donde los alimentos perjudiciales para su salud son mínimos. ¿Cuáles son estos alimentos perjudiciales? Alimentos procesados, alimentos muy refinados, alimentos llenos de grasa, llenos de azúcares huecas. Entonces, simplemente decir, doctora, pero nunca más me voy a poder comprar, comer un quesito, mi favorito. No, sí puede. Pero usted haga, como yo digo, un happy day donde usted, dependiendo de sus necesidades, si es por salud, si es netamente por bajar de peso, o cheat meal también le llaman, ¿verdad? O sea, usted pueda darse igual gusto. La vida es de estar feliz y estar contento. No es de la alimentación y la dieta no debe ser un martirio, sino que debe ser lo que usted disfrute. Pero a veces, mientras cambiamos los hábitos, nos puede costar mucho. Una alimentación equilibrada va a tener una base de mucha fruta, muchas verduras, aceites vegetales no refinados, pescados, proteínas, lácteos, huevos en general. Y siempre usted va a tener en el mercado una opción más saludable que la otra. Y también va a usted poder nutrirse por medio de webinarios como esto, o de manera en internet, averiguar mucho sobre lo que hoy se sabe de los contaminantes de los alimentos. Y por eso no importa el tipo de dieta que usted haga. Ahora, si usted quiere saber un poquito más de la pirámide paleolítica, la dieta paleo, la dieta paleo es una dieta donde se basa en, digamos, en los orígenes o en los inicios del ser humano, donde se consumían más que nada cárnicos, ¿verdad? Y obviamente en esos orígenes los refinados no existían. En esa época comían, la era cavernícola, literalmente, proteínas. Básicamente con los germinados y las legumbres de semillas de la época. Pero hoy por hoy la dieta paleolítica, su base también son proteínas. Y si usted puede ver que esa dieta es muy fácil de seguir porque tiene muy pocos grupos alimenticios y ellos básicamente dicen no carbohidratos simples. Y dentro de los carbohidratos simples quitan hasta las frutas. En lo particular, yo como médico no recomiendo, no manejo dietas específicas, dietas de moda, dietas paleo. Yo hago, a mis pacientes les enseño a comer de manera saludable alimentos en general donde ellos puedan usar, hacer sus propios menús, balancearlos y que sepan de que la fuente del alimento es lo más importante. Si a usted le tomó 5 minutos hacer una orden en un autoservicio y que le dan en un procesado, en una cajita de papel, lo más probable es que esa comida sea mala para usted. Si usted procesó el alimento en su casa desde cero, ese alimento va a ser más nutritivo y bueno para usted. Esa es la manera en que poco a poco yo les voy enseñando a comer bien. Y bueno, hay días que no tenemos tanto tiempo, pero es importante saber. Entonces, yo pongo a Chief y saco a colación este producto espectacular que tenemos nosotros. Porque le hablaba así también, ¿verdad? Cuando no tenemos tanto tiempo y necesitamos garantizar una apropiada nutrición, qué mejor manera de complementar nuestra dieta asegura con un producto que es seguro, que sus fuentes son excelentes, que sus ingredientes son de la más alta calidad. Y garantizando también así que vaya a gustarle a usted y a su familia. Mi favorito es el de vainilla, pero bueno, tenemos también a la gente que le gusta mucho el chocolate suizo y es un delicioso y nutritivo batido creado para lograr tu figura ideal. Es importante que la Chief, yo en lo particular lo consumo y lo recomiendo, tomarlo entre comidas, si la gente desea usarlo como un complemento a su día a día, si andan un día ocupado, ¿verdad? No pueden comer, es importante que los tiempos como la alimentación se respeten. Debemos tener un promedio de cinco comidas al día, las principales comidas siendo las más importantes. Puede ser a Chief el complemento ideal para tu día, si no estás fuera de casa y necesitas consumir a Chief, es un snack perfecto. O también puede ser parte de tu alimentación, de tu desayuno, de tu merienda o de tu almuerzo, garantizando así la cantidad de proteínas adecuadas, nutrientes y minerales. Es el estándar en la nutrición diaria, por eso les mencionaba, para mí el tiempo es muy importante. Tengo una vida muy, muy ocupada y me encanta que a Chief se disuelva instantáneamente, que no necesito usar agua, perdón, usar leche, que solamente con agua basta y sabe espectacular. Siempre le digo a la gente, para mí hablar de a Chief es súper fácil, porque yo no le tenía mucha fe a los batidos y probé muchos batidos por mi trabajo y qué mal que saben. Y a Chief realmente es como una seda, sabe espectacular. Puedes aumentar la ingesta proteica, ¿verdad? Los 18 gramos de proteína que te brindan los dos scoops de a Chief sin adicionar carbohidratos y azúcares. En el caso de la dieta paleolítica, a Chief vendría a ser un acompañante ideal, ya que es bajo en carbohidratos y azúcares. Entonces, va a ayudar a la fibra muscular a recuperarse post-entrenamiento o a recuperarse de manera general. Para esas personas que entrenan, que se tomaron su Axel durante el entrenamiento, pueden complementar posterior al entrenamiento con su MiraChif. Y un tip, si usted está entrenando pesas y quiere subir masa muscular y masa en peso, podría mezclar la Chief con un poquito de carbohidrato simple, con algún polvo de arroz, con unos bananos, para brindarle un carbohidrato adicional y poder justamente pompear, como dicen la gente que hace training y crossfit. Es el suplemento perfecto para mí que complementa un buen hábito alimenticio. Entonces, ¿qué mejor manera que empezar tu régimen introduciendo productos como el Achieve y el Axel a tu día a día? Ok, es un tema que a todo el mundo le interesa y a mí siempre me hacen muchas preguntas, porque ahorita voy a hablar de lo que está en boga hoy por hoy. Los antioxidantes, y no, voy a dedicar esta diapositiva para esos líderes que son así súper científicos, porque, bueno, me han preguntado mucho sobre los antioxidantes que vienen en los alimentos, porque yo hablo siempre de que el estrés oxidativo, los radicales libres, que el envejecimiento se debe justamente a esta vida acelerada que tenemos, y que la mejor manera de garantizar una buena nutrición y una buena salud es consumiendo productos ricos en antioxidantes. Pero entonces, ¿qué son los antioxidantes o cuáles son los tipos que encontramos en los alimentos? Porque existen antioxidantes que producen nuestro propio cuerpo, pero lo que podemos consumirlos vendría a ser realmente de cuatro tipos. Tenemos las vitaminas antioxidantes, como la vitamina C, la vitamina A, el alfatocoferol. Tenemos los carotenoides, ¿verdad? El segundo tipo. El tercer tipo, los polifenoles, que vienen en dos categorías, flavonoides y no flavonoides, y más que nada estos se encuentran en las plantas y en los frutos. Y tenemos unos compuestos que no caen en ninguna de las tres categorías anteriores, que son los glucosinolatos y los isotiosinanatos. También hay otros órganos azufrados. Y bueno, estos ya son temas muy científicos, muy complicados, pero para esa gente que le gusta investigar, le quería dar ciertas mensajes. Y bueno, ¿qué pasa con estos antioxidantes que se encuentran en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en los jugos que sabemos tomar? Lo que vamos a hacer es adicionar, mientras más antioxidantes consumamos, ¿verdad? Más vamos a poder combatir a los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Bueno, los radicales libres se dan por la oxidación. La oxidación se da hasta desde que nosotros respiramos, y desde que nuestras células tienen que producir sus metabolismo. No los quiero confundir, quiero darles algo básico. Entiendan, desde el día que nosotros nacimos, nos estamos oxidando, y estamos produciendo radicales libres. Pero hoy por hoy, la nutrición desequilibrada, la pobreza en los nutrientes, en los alimentos que consumimos, ya que se está poniendo mucho peor en los alimentos, hay mucho profesional, nuestra exposición a radiaciones, a estrés, a metales pesados, al smog, a la contaminación, al cigarrillo, al abuso de bebidas alcohólicas, hace que nuestro día a día esté muy estresante, que tengamos mucho estrés oxidativo, que nuestras células se encuentren llenas de esos radicales libres. Si nosotros consumimos antioxidantes, como podemos ver, aquí va, miren lo que pasa. El radical libre, las moléculas, ¿verdad? Son inestables. A las moléculas de estar inestables dañan los genes, dañan las células que se encuentran alrededor, pero más que nada también a largo plazo dañan el ADN, haciendo que estas lesiones sean irreversibles. ¿Y qué hacen los antioxidantes que nosotros producimos en nuestro propio cuerpo y los que consumimos? ¿Qué va a hacer? Va a darle este átomo que le hace falta al radical libre, ¿verdad? Lo va a estabilizar, siendo la molécula neutra, y no va a poder hacer daño. Entonces, al usted garantizar la ingesta de antioxidantes, usted está garantizando de que no va a sufrir de envejecimiento prematuro y que su cuerpo va a poder contrarrestar todos estos efectos adversos que ya mencioné, que realmente son inevitables, porque la vida hoy por hoy está muy industrializada y tenemos una vida muy estresante, muy acelerada. Por eso, que parte de nuestra dieta y parte de nuestro día a día debemos complementar con nuestro amado Amalaki. Amalaki, recordemos, el gran rejuvenecedor, por eso lo llamamos el gran rejuvenecedor. Es el primer jugo revitalizante del mundo, hecho a base de la superfruta Amalaki, y espero que hayan visto el Amalaki justamente entre esas frutas antioxidantes que anteriormente hablé. Y los beneficios del Amalaki es que rejuvenece y revitaliza tu cuerpo, respalda una digestión óptima porque tiene jengibre y sus ingredientes, en general, cada uno de ellos hacen una fórmula espectacular, equilibrada, basada en la medicina ayurvédica, que lo que va a ayudar es aportar ricos antioxidantes que van a ayudar que tu cuerpo pueda combatir ese estrés oxidativo que realmente todos queremos evitar. Nadie quiere estar enfermo por nutrición, entonces complementa tu día a día con Sri Amalaki, que aparte sabe espectacular. Y bueno, quería, no una de las últimas diapositivas para mí, ¿quién no ha escuchado sobre estos superalimentos o superfoods que nos dicen hoy por hoy en todas partes que hay que consumirlos, que hay que consumirlos? Y parte del por qué hay esta boga de los superfoods y de estos productos ricos en antioxidantes, como lo es nuestro producto Amalaki, y por qué tenemos que suplementar nuestra dieta con productos que nos puedan aportar estos nutrientes, es porque se descubrió justamente que estos superalimentos, ¿verdad?, lo que hacen es que ya tienen todo esto que necesitamos en menores cantidades. El futuro de la, digamos, la alimentación se industrializó mucho y el futuro de la industria por no desperdiciar tantos recursos es de generar productos con superalimentos que no tengan que tener mayor volumen, porque tenemos que, ya la industria está pensando en hacer mercados que sean sustentables por sí solos y que no vayan a requerir plantaciones muy caras. Es importante también que dentro de sus elecciones de alimentos tenga en sus dietas superalimentos, tenga también alimentos, como les hablaba, ricos en antioxidantes, y más que nada es que usted tiene que saber la versión o el origen del alimento que usted está consumiendo. Si usted está consumiendo alimentos procesados, compre marcas donde a usted le puedan garantizar el tipo de, la fuente, ¿verdad?, la versión saludable de lo que usted está consumiendo. Es mejor calidad versus cantidad. Es importante que usted ya simplemente lo tenga ahí, lo tenga presente, ¿verdad? ¿Cómo quiero yo vivir en mi día a día? Voy a invertir un poco, invertimos en seguros, invertimos en medicamentos, invertimos en doctor, y realmente podemos evitar muchas de esas cosas simplemente teniendo hábitos saludables y una dieta óptima. Los productos de Street son indispensables en cada hogar por eso, porque nuestra marca tiene el sello de calidad del Chopra Center, únicos con Amalaki, únicos con formulaciones, y con cada ingrediente ha sido pensado para trabajar de una manera sinérgica entre ellos, para trabajar de una manera sinérgica en su cuerpo, y por eso Street se compromete con sus clientes, y se compromete tanto en sacar formulaciones que vayan a ser únicas, y que vayan a ser únicas en el mercado donde no exista otra igual, donde puedan garantizar que el origen y la fuente de sus ingredientes son tan buenas para usted. Hace de productos ordinarios, productos extraordinarios. El éxito, ¿verdad? Está en el equilibrio y balance, y en las decisiones que tomamos en nuestra alimentación, y no solamente en nuestra alimentación, sino también internamente. El éxito está en el día a día. Crea una rutina, y es muy elemental, que involucre todos tus aspectos, todos los aspectos, ¿verdad? La parte física, la parte emocional, la parte familiar, la parte nutricional, pero es importante que se adapte a nuestra realidad. Si vamos a intentar hacer cambios muy imposibles para nuestro entorno, para nuestro tiempo, para nuestra condición física, o si va esto a interrumpir en la parte emocional, en la parte familiar, porque vamos a estar enfocados en esto, no va a darnos buenos frutos, y no vamos a poder alcanzar esas metas. Hagamos metas realistas, alcanzables, que nos motiven a seguir mejorando día a día. Recuerden, la dieta, la nutrición, la alimentación, no es solamente por vanidad. La alimentación es salud, la alimentación es prevención, y sobre todo, es garantizar un estilo de vida saludable, es tener un estilo de vida óptimo. Voy a terminar este webinario, ¿verdad? Agradeciendo a cada uno de ustedes, y bueno, felicitando a Colombia, porque tiene esta promoción espectacular, que me ha venido a acompañar también este mes, ¿verdad?, con mi régimen. Imagínense, pueden llevarse un shaker completamente gratis. La promoción es del 1 de febrero al 5 de marzo. Tenemos al espectacular Axel con el Achieve a su elección. Si le gusta el chocolate, el chocolate. Si le gusta el vanillo, el vanillo. Gracias por su tiempo, gracias por compartir esta noche conmigo. Se los quiere mucho desde Ecuador. Estoy muy emocionada, falta muy poco tiempo para la academia. Espero poder compartir con muchos de ustedes, ver caras nuevas, y siempre para mí es un placer estar rodeada de líderes tan espectaculares, que día a día realmente me enseñan a mí más de lo que yo puedo enseñarles a ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde Ecuador. Espero les haya gustado, y hayan sacado información para poder duplicar de este webinario. Muchísimas gracias.